Ya es tarde para darle alas a este amor que se murió Mientras tú querías encontrar lo que nunca nos soñó Disculpa si nos llegamos a ilusionar con tal pasión Que el corazón se confundió Mientras tú y yo vivíamos una ilusión Que fue capaz de embriagarnos con lujuria Yo vivía el momento y tú querías algo más Mas sin embargo seguimos el juego y sin pensarlo fuimos cometiendo El error de enamorarnos falsamente Porque el corazón se confundió Se confundió el amor con solo un juego que era pasajero Se confundió el amor se acaba el juego y ahora todo es hielo Se confundió el amor con solo un juego que era pasajero Se confundió el amor se acaba el juego y ahora todo es hielo Y si un día tú pensaste que esto era amor No es así No es así Confundiste el amor con la pasión Despacio te fuiste enviciando a mi cuerpo No entiendo por qué te dejaste envolver por mis besos Y solamente yo vivía ese momento De una forma natural Para mí fue muy casual Pero nunca quise que te enamoraras baby No quise te explique Cada vez que te platique Si tu amigo el corazón controla tu razón haciendo que se multiplique Todos esos momentos que ahora son recuerdos hacen que te mortificas Tu quedaste atrapada en el tiempo pensando Tu es una ilusión ¿Quién fue capaz de enviarnos con orgullo? Yo vivía en el momento Quería siempre algo más Mas sin embargo seguimos el juego y sin pensarlo fuimos como en él Fuimos como en él De enamorarnos falsamente Porque el corazón se confundió Confundí el amor con solo juego que era pasajero Confundí el amor Se acaba el pego y yo de todo quiero Confundí el amor No sé por qué te enamoraste pero sucedió Y al pasar del tiempo el sentimiento a ti te traicionó Que gran dilema Disculpa nena No fue mi intención que esto saliera de control Si todo para mi fue nada más que un juego y quiero decirte todo Y encontrar un modo de no lastimarte Quisiera que entendieras que esto no es real Es el ritmo de decir adiós no esperes más Girl Cuando yo sé por que lo de todo amor Bebé Cuéntame устir Se ocupó el amor Una bonita Se acabó el pego y yo de todo Onu Si no quiero que escuchen Se confundió en el amor Se confundió en el amor Que fue la pasión, era el momento No sufrímoslo, sabe eso D.C. 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 D.C.